Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este lunes, inicio de semana, lunes 13 de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para quienes nos ven a través de la señal de mexicanal en los Estados Unidos y también vía internet en todo el territorio de la Unión Americana a través de Sling TV. Comenzamos con la información. Impulsan desde Jalisco a ampliar medidas de protección a migrantes. Realizan encuentro nacional de derechos humanos y migración. Avanza proceso de consolidación del sistema estatal anticorrupción. Evalúan perfiles de aspirantes. Suspende Cámara Nacional del Autotransporte de Carga al servicio de grúas a lijas por falta de pago. Refuerzan autoridades de Zapopan operativos de seguridad en colonias de alto riesgo. Rehabilitan primer C5 municipal del país. Sanciona Comisión Federal de Competencia Económica a empresas y autoridades rurales por incremento al precio de la tortilla en Jalisco. La Fiscalía General del Estado anunció la capacitación de más de mil funcionarios para consolidar el sistema estatal anticorrupción. La Universidad de Guadalajara y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio para la implementación del diplomado virtual en materia del sistema anticorrupción. El fiscal Eduardo Almaguer informó que 10.657 servidores públicos de la dependencia se incorporarán al diplomado de manera obligatoria. Es el primer paso de darle forma al sistema nacional anticorrupción, al sistema estatal anticorrupción. En esta entidad, nuestra entidad que ha venido trabajando un sistema estatal anticorrupción legítimo y de avanzada, dejando en ciudadanos valientes, ciudadanos y ciudadanas de ir procesando los diversos órganos que habrán de darle vida a este sistema estatal anticorrupción. El diplomado resulta de total relevancia ante la situación de inseguridad que atraviesa el país, señaló el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Dijo que es importante que los servidores públicos estén actualizados en la Procuración de Justicia ante los índices de violencia e impunidad que se registran en el país. La Organización Transparencia Internacional, en su informe Las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe, indica que el 51% de los mexicanos encuestados admitieron haber realizado un soborno para obtener un servicio público en los últimos 12 meses. El mismo estudio señala que el 61% de la población afirma que la corrupción se ha incrementado en el país, lo que ubica a México entre los 10 países de Latinoamérica con la mayor percepción precisamente de este tipo de prácticas. Agregó que el diplomado permitirá además de la actualización de los funcionarios públicos abordar temas en materia de corrupción, la tipología penal y las responsabilidades administrativas de las que se hacen acreedores los infractores. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y comparecen en el Congreso aspirantes al sistema estatal anticorrupción. Este viernes comparecieron ante los diputados del Congreso de Jalisco y ante el Comité de Participación Social, un total de 15 aspirantes a ocupar algunos de los cuatro cargos de titular de los órganos de control del sistema estatal anticorrupción, que revisarán que este andiamiaje ilegal para inhibir la práctica ilegal se dé a cabalidad en el Instituto de Transparencia, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa y en el Tribunal Electoral del Estado. Una estricta aplicación de la ley, distribución de los recursos económicos de forma transparente y certificaciones internacionales en los procesos fueron parte de las propuestas de trabajo de los aspirantes. Mi candidatura es idónea para ocupar una de las titularidades de los órganos internos de control, de cualquiera de los organismos constitucionalmente autónomos del Estado, porque conjuga en mí la experiencia y conocimiento, pero sobre todo la ética profesional. Además de que conozco perfectamente la manera de operar de un órgano interno de control, ya que me desempeño como titular de uno de estos desde hace más de seis años. Y en consecuencia, tengo la experiencia necesaria para la aplicación y ejecución de los elementos de control con que cuenta un órgano de este tipo, ya sea de manera preventiva, a través de las áreas de mejora de la gestión. La ciudadanía espera que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos que la ley señala como delitos en materia de corrupción. Quiero ser parte de esas autoridades. Quiero ser parte de los primeros funcionarios públicos que integrarán el sistema estatal de fiscalización del Estado, que promoverá el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. El trabajo de investigación sobre actos u omisiones que afectan la legalidad y honradez es demandante, es absorbente, es estresante, es álgido y espinoso por momentos, pero en términos generales me siento cómodo con la función de fiscalizar. A partir de este viernes, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción tiene 10 días para entregar la propuesta técnica para que el 14 de diciembre, a más tardar, se tengan los cuatro perfiles que vigilarán que se cumpla el sistema estatal anticorrupción en los organismos adherentes al sistema anticorrupción. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y en el Congreso de Jalisco continúa el análisis de los perfiles de aspirantes a magistrado ahora del Poder Judicial. Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Eduardo, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenas tardes. A la auditoria, efectivamente, jornada intensa, viven los diputados integrantes de la Comisión de Justicia en el Congreso de Jalisco, y es que efectivamente este lunes se desahogan las entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Son 72 los apuntados y hasta hace unos instantes se registraba la mitad de ellos ya con el trámite cumplido. Se estima que estas entrevistas concluyan el día de hoy alrededor de las 7 de la noche. Recordar que hay perfiles como exmagistrados electorales, exsecretarios del Congreso, e incluso la actual titular del Instituto de Transparencia, que están aspirando a uno de estos tres cargos de magistrado que se crearon con el Tribunal de Justicia Administrativa. También están los que se apuntaron a todos los cargos para el Sistema Estatal Anticorrupción. Por último, Toño, amigos del auditorio, importante reiterar que los diputados tienen hasta el próximo 14 de diciembre para tener infaculados y nombrados a los integrantes de los cargos de auditorio superior, de los magistrados, también de los titulares de órganos de control y Fiscalía Anticorrupción. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente sobre este tema y el Comité Directivo Estatal del PAN aprobó que el método para determinar al candidato a gobernador de Jalisco será por la vía de designación. En sesión de comité se sometió a votación este método, que luego de dos rondas de debate fue aprobado por la mayoría con 76 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Bueno, refuerzan autoridades de Zapopan, operativos de seguridad en colonias de alto riesgo y rehabilitan ya el primer C5, monitoreo municipal. Los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y se capacita también a funcionarios públicos para garantizar el cumplimiento de órdenes de protección para mujeres en situación de vulnerabilidad. El alcalde Zapopano, Pablo Lemus, inauguró las jornadas de capacitación a 50 funcionarios sobre la guía de emisión y aplicación de órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo. En este marco, el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Goyaz, informó que buscan homologar los bandos de policía, no solo del área metropolitana, sino en la entidad, para sancionar el acoso callejero. En todos los municipios de este estado, podamos sancionar el acoso sexual callejero como una sanción, privilegiando, más que el tema de la multa, la capacitación al hombre y el trabajo comunitario. El taller de capacitación en entidad y aplicación de órdenes de protección a mujeres da cumplimiento a una de las recomendaciones de la alerta de violencia de género vigente en varios municipios de la entidad. El Instituto Jalicense de las Mujeres busca involucrar más funcionarios en el conocimiento y uso de esta herramienta con la expectativa de profesionalizarlos y que la política de erradicar la violencia contra las mujeres trascienda los periodos sexenales, explicó la secretaria ejecutiva de la dependencia, Paulina Hernández. Lo que buscamos es ampliar lo que hoy conocemos como el padrón de funcionariado público que atiende a mujeres en situación de violencia, que el día de hoy está conformado por poco más de 700 funcionarios y funcionarias públicas que durante los próximos años, y esperemos que logre trascender a una nueva administración. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y también se anunció que autoridades Zapopan reforzarán operativos de seguridad en colonias conflictivas. Ante el incremento de diversos delitos en colonias como Tabachines, la Martinica y la Constitución, el gobierno de Zapopan reforzará sus operativos de seguridad en esas zonas, informó el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro. Por supuesto, vamos a continuar con todos los operativos, tanto estos polémicos operativos contra el robo de vehículos, que nos han dado muy buen resultado. Se ha logrado reducir el índice de robo de vehículos en el municipio después de la implementación de estos operativos de forma selectiva. Y lo segundo, vamos a seguir con los operativos de los motociclistas, es decir, detener a todos los motociclistas que no porten sus hologramas correspondientes. Agregó que el operativo contra motociclistas, para verificar que cuenten con su respectivo registro, tanto en chalecos como en cascos, se realizará en todas las colonias del municipio. Sabemos que la mayor parte de los asesinatos, robos, conejeros en la ciudad, se cometen por este tipo de motociclistas. Y vamos a continuar con operativos a cargo de las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta, en conjunto con el Ejército, la Policía Federal, Policía Estatal y la Policía de Zapopan. Vamos a reforzarlo en todas las colonias del municipio. Respecto a la posible salida de Eduardo Almaguer, de la Fiscalía General de Jalisco, el alcalde dijo que esto no será motivo de bajar la guardia en temas de seguridad en Zapopan. Y lo que esperamos es que con la salida del Fiscal General del Estado de Jalisco, que ha anunciado ya sus pretensiones políticas, este tipo de operativos no se vayan a relajar. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Inició también en Zapopan la rehabilitación del primer C5 municipal, un centro de monitoreo para inhibir la inseguridad en este municipio. Zapopan tendrá listo el C5, centro de comando, control, comunicaciones, cómputo y coordinación de Zapopan el primer trimestre del 2018. Después de varios años de abandono, Zapopan, a través de obras públicas, retomará la habilitación y equipamiento del C5, explicó David Zamorabueno. Este edificio tiene años abandonado, un proyecto que varias administraciones quisieron arrancar, y hay que empezar desde lo básico, todas las instalaciones hidráulicas, la alimentación eléctrica, todo, ductería, plafones, aire acondicionado, la interconexión de todos los equipos, equipamiento mobiliario, vidobol. Hay que recordar que por lo mismo que tiene muchos años estas instalaciones, hay que sustituir todo el equipamiento porque ya quedó obsoleto, para que pueda ser compatible con los sistemas de seguridad de toda la zona metropolitana. La inversión, presidente, son aproximadamente 134 millones de pesos, y esto está programado para que esté en operación ya con todas sus pruebas el 31 de marzo. C5 contendrá en un futuro el monitoreo del municipio con 1.350 cámaras de video en 770 puntos. Actualmente la Policía Municipal opera 140 de 334 cámaras que hay instaladas, algunas de estas serán renovadas debido a que son obsoletas. Pablo Lemus, alcalde zapopano, explicó que el primer C5 municipal en el país debió esperar la definición técnica del sistema que se va a implementar en el denominado escudo urbano, que operará el gobierno de Jalisco. El tiempo de respuesta de los servicios de emergencia disminuirá con la entrada en operación del C5. Es decir, cinco dependencias municipales podrán tener una reacción mucho más inmediata de lo que se tiene actualmente. Los tiempos de respuesta, para que ustedes se den una idea, es de alrededor de 10 minutos en una contingencia, y con este C5 municipal vamos a lograr reducirlos a tres minutos. Cinco dependencias que están la Comisaría de Seguridad Pública, servicios públicos municipales, inspección y vigilancia, protección civil y bomberos, y me falta... OPD de Salgo. En 2018, Zapopan contratará a un centenar de personas para el monitoreo, aunque aún no define el presupuesto para este fin. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La definición de un atlas de riesgo para la zona metropolitana y garantizar la coordinación en materia de seguridad son la principal agenda del Instituto Metropolitano de Planeación. El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, tomó la estafeta de la Junta de Coordinación Metropolitana. Permanecerá en el cargo solo cuatro de los seis meses del periodo que le corresponde debido a que se retirará a principios del año para impulsar un proyecto político. Este lapso le será suficiente para cristalizar varios proyectos del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara. Sí, nos alcanza para hacer varias cosas. De entrada, concluir con el atlas de riesgo del Área Metropolitana, que es un asunto completamente urgente. Me gustaría poder arrancar el POEL de toda la área metropolitana, que sería el programa de ordenamiento ecológico local. Y los tiempos se alcanzan. Incluso estamos entre las discusiones que tenemos aquí tiene que ver con los temas de homologación en los salarios de los policías de la área metropolitana. En sesión realizada en Casa Jalisco, la presidenta municipal de San Pedro, Tlacapaque, María Elena Limón, presentó un informe de las actividades del periodo mayo-octubre que presidió el IMEPLAN. Acordamos la instalación de la Mesa Metropolitana de Igualdad Sustantiva, estableciendo un espacio de diálogo y coordinación metropolitana para políticas como el modelo único de atención a las violencias, la articulación interinstitucional por la alerta de género y los programas rectores pro-igualdad y de prevención de la violencia en contra de las mujeres, entre otros. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, deseó éxito a la labor de ambos ediles y externó su beneplácito por la construcción, desde hoy, de la ciudad del futuro. Es un instituto que ha tomado muy en serio cada uno de los planes de aportación del municipio y, sobre todo, hacia dónde queremos orientar nuestra calidad de vida. Ojalá que en 25 años no estemos lamentando el no haber construido una gran ciudad, la mejor ciudad de Latinoamérica para vivir. Importa el número de habitantes, siempre y cuando haya acuerdo, disposición, voluntad, política y profesionalismo en la rendición de cuentas y en la rendición de resultados de lo que hacemos en los tres ámbitos de gobierno. El IME-PLAN solicitará un presupuesto para el 2018 que le permita afrontar cuestiones administrativas y la creación de gerencias. Para no generar más burocracia, explicó el director general del organismo, Mario Silva. Bueno, el instituto está solicitando un presupuesto de 57 millones de pesos. Lo que nosotros estamos proponiendo es un modelo donde en lugar de agencias para ciertos temas haya gerencias técnicas y estas estén dentro del instituto y entonces no tengamos que generar otra junta de gobierno, otro patrimonio externo al instituto, que es un modelo que puede llegar a ser un poco más caro, plantear que existan agencias metropolitanas en aquellos temas donde hay la necesidad de administrar un servicio público o que la materia implique un nivel de coordinación mayor, como es el caso de la agencia de seguridad. Y bueno, de esa cantidad, sobre 30 millones está todo el tema de capítulo 1000, 2000 y 3000 del instituto que tiene que ver con la plantilla. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Reporta al alcalde de Chapala, retraso de obras públicas en el municipio, la causa lentitud con que se entregan recursos del Fondo Metropolitano. El presidente municipal de Chapala, Javier de Goyado, dijo que debido a que llegaron tarde los recursos del Fondo Metropolitano para la realización de obras como sustitución de redes hidrosanitarias, colocación de empedrados, pavimentación y la construcción de ciclovías, estas registran retraso en su ejecución. Aseguró que a pesar de este retraso, los trabajos quedarán concluidos antes de que termine el año. Algunas están retrasadas por los recursos que han llegado un poco tarde, pero bueno, la intención es terminar todas las obras al 31 de diciembre y pedirle a la gente una disculpa por las molestias que se causan por estas obras, pero que al final van a venir a cubrir y mejorar los servicios públicos y embellecer nuestra ciudad. Respecto a sus aspiraciones rumbo al 2018, Javier de Goyado no descarta la posibilidad de ir por una reelección, todo depende de lo que le indique su partido. Vamos a considerar las dos posibilidades, tanto la reelección como la diputación, donde sea necesario el partido y si es necesario que cerremos nuestro ciclo, lo cerramos, pero vamos a esperar la decisión de nuestro partido. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Se reporta ya un avance del 70% en la construcción del Santuario de los Mártires. El arzobispado de Guadalajara lanzará colecta para la instalación de un vitral de grandes dimensiones. Un avance del 70% registra la construcción del Santuario de los Mártires, con una inversión de 700 millones de pesos a través de donaciones voluntarias, informó el responsable de la obra, Héctor Castellanos Frank. Lo vamos haciendo, insisto, como se hacen las obras de iglesia, paso a paso, meta a meta. Ahorita nos propusimos esto de lo del vitral, lo vamos a terminar. Para terminar, conforme vayan llegando los recursos, estaremos evaluando otras áreas, costeándolas en su momento y tomando la decisión correspondiente. Para dar continuidad con los trabajos que hacen falta, se realizará la colecta Pro Construcción Santuario de los Mártires. El 19 de noviembre, en todas las parroquias y lo que se recolecte, será para la colocación del vitral que recubrirá la parte posterior del santuario, anunció el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. La obra del santuario es una obra grandiosa, costosa, no se ha detenido en ningún momento, solamente que vamos al ritmo de los recursos. Es una obra que requiere de muchos recursos materiales y solamente vamos al ritmo que nos marca, vamos a decir, el aporte que la comunidad ofrece para la realización de esta obra. No estamos precipitando las cosas, endeudando a la comunidad. El arzobispo de Guadalajara detalló que como parte de la construcción se contarán con 204 vitrales y para ello se usará una plataforma eléctrica para colocar cada uno de los vitrales de color amarillo, cálido, rojo y azul cielo. Las personas que desendonar para esta obra, los donativos pueden hacerse a la cuenta 65 09 83 01 26 6. El Banco Santander con la clave 0143 20 65 09 83 01 26 68. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. 74.3 metros es la nueva altura de récord Guinness de una catrina gigante, fue certificada por el notario público número 2 del Salto Alejandro Macías para el monumento con sede en el municipio de Zapotelanejo. El cuerpo de la catrina está estructurado sobre un mástil metálico de 18 metros de altura con un aro de base de 12 metros de diámetro y hacia arriba 6 aros más de diferentes diámetros que dan forma al cuerpo hasta llegar a la altura del hombro. El ancho de la espalda lo forma una viga de acero de 4.5 metros de largo. En el centro se inserta el hueso esternón, así como las clavículas y el primer par de costillas. Todos los huesos están hechos en fibra de vidrio. Es el nuevo récord Guinness en el municipio de Zapotelanejo. Invitan a disfrutar en Guadalajara de la puesta en escena del Cascanueces. Con la participación del bailarín internacional Domingo Rubio y 60 alumnos de la Academia de Ballet Espacio, regresa a Guadalajara el Cascanueces. La obra se presentará el próximo 19 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Diana. Para mí es decir, bueno, tienes una música y es como si quisieras cantar y ponerle tu propia letra a la música, ¿no? Y esa es la manera como cantamos nosotros. Entonces, a pesar de que son clásicos, coreografías conocidas, finalmente la letra siempre cambia un poco. Entonces, cantas la misma canción, pero con distinta letra y eso es lo que le da el toque nuevo. Y por eso vale la pena ver una versión diferente, ¿no? Para toda la gente que dice, no, yo ya he visto Cascanueces. Sí, pero no es la misma película, ¿no? Es una nueva versión con nueva letra y pues nuevos talentos. Entonces, realmente todos los actores van cambiando. Y cada año, pues, son distintos. La directora artística del Cascanueces, Leti Velarca, señaló que los asistentes disfrutarán de una puesta en escena digna de cualquier escenario cultural. Se le invierte muchísimo tiempo en la preparación, en las clases y, bueno, pues, sobre todo en los ensayos por llevar una puesta en escena que sea gratificante para el público, que puedan observar, pues, un primer nivel. No somos compañía, somos academia, pero tratamos de hacer todo lo mayor profesional que se puede. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. Y es tiempo ahora de presentarle la información cultural. La cultura en breve. Esta semana, los índices de contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara han impedido que en las escuelas se practiquen las actividades al aire libre, por lo que la Dirección de Ecología de Tonalá imparte talleres y charlas para informar y prevenir los factores más importantes de contaminación en la urbe, explicó la funcionaria de dicha dirección, Rosa María Martínez. Se entiende, pues, que ahorita la mayor contaminación que existe aquí en nuestra ciudad, pues, es de los vehículos también. Pero, te voy a decir otro dato, este, las industrias, la industria, pues, sí está emitiendo bastantes partículas suspendidas también al aire. Aunado a las charlas, la Dirección de Ecología Tonalá lanzó la convocatoria Arte Hídrico, primer muestra de mural urbano en la que se invita a cualquier artista a participar antes del 20 de noviembre. Las bases e inscripciones se pueden realizar en la página www.tonalá.gov.mx. Acerca de la iniciativa, el artista plástico Alberto Lozano y Rosa María Externaro. La idea es que el municipio de Cicombrillera tenga una galería inmensa, en donde las personas puedan observar el arte y entender el mensaje para el cuidado del medio ambiente, porque el calentamiento global no es una mentira. Se pretende que los muchachos plasmen un mural en donde le impriman el tema del cuidado y buen uso del agua. También estamos tratando de que la gente, al ver estos murales, pues, impacte. Tras la primera selección de semifinalistas, tan solo tres llegarán a plasmar su arte en las calles de Tonalá, fachadas que serán intervenidas del 27 de noviembre al 7 de diciembre para posteriormente designar a los ganadores en un evento público. El día 9 también se va a realizar un evento en la calle Cruz Blanca, se pretende que se haga en la Cruz Blanca y ahí se informe de los murales, de los tres murales ganadores. Llega su fin, el Festival Cultural Sucede, en esta su segunda edición, donde llevó arte y cultura a muchos rincones de la ciudad, con cerca de 200 actividades realizadas, de un total de 357, en las que participaron artistas de distintos lugares del mundo. La directora de Cultura Guadalajara, Susana Chávez Brandon, dijo. Estamos ya casi en la recta final del festival, al día de hoy tenemos 260 actividades realizadas, de un total de 357, y bueno, como ustedes saben, participan artistas de Argentina, Camerún, Chile, Colombia, Francia, México y Estados Unidos. El festival tuvo un aumento en su aceptación en comparación a la edición pasada, penetrando en los barrios y colonias de la ciudad. Y en las colonias, en los barrios, la esencia del festival, estamos muy contentos porque esta cifra en promedio aumentó el 100%. El año pasado teníamos alrededor de 70 asistentes por actividad, y ahorita en promedio tenemos 140, aunque ha habido muchísimas actividades en las que ha tenido 300, 400, hasta 600 personas. Osamatli, Pato Machete, Ángeles Negros, Sonido Gallo Negro, Bogat, Fanko, Las Papayas de Celaya y Hotbox Machín, son las bandas que formarán parte de esta clausura que tendrá lugar el sábado 18 de noviembre en la Plaza Liberación a partir de las 15 horas. El festival ha tenido un franco crecimiento en relación con el año pasado, nos gustaría mostrar algunas cifras al día de hoy. La asistencia a la inauguración en relación al año pasado creció siete veces, el año pasado tuvimos 22 mil asistentes y para este año tuvimos una afluencia de 160 mil en dos días, dos funciones que tuvimos. Como un ejercicio de retroalimentación y de conocimiento, el Café Filosófico de Cultura de la Universidad de Guadalajara reúne opiniones diferentes en temas específicos, acompañados de un moderador. Los participantes escuchan, comparten y debaten sus puntos de vista. La moderadora Mayra José Corrales explicó. Básicamente el Café Filosófico lo que hace es tener otro formato que es diferente de la conferencia o de la ponencia. Más bien de lo que se trata aquí es de que el público tenga o exprese su opinión. Entonces es una discusión que no es unilateral, sino más bien es entre todos. Entonces aquí podemos encontrar diferentes posturas. Independientemente de lo que yo piense como moderadora, mi papel más bien es escucharlos y ceder los turnos. Ya las posiciones que tenga cada quien en el público, pues de hecho hasta pueden chocar. En la sesión pasada el tema fue Razón Instrumental, el cual planteaba que en el mundo existen herramientas para el propio beneficio, poniendo como ejemplo a las personas como un medio para obtener resultados a favor del interesado, aspecto en la que algunos participantes no estaban de acuerdo. La gente está dispuesta a escuchar a las otras personas. Todos venimos a dar nuestra opinión, pero una de las pocas reglas que tenemos nosotros en el Café Filosófico de Cultura UDG es escuchar a las demás personas con respeto e independientemente de que yo tenga diferencias con lo que tú piensas o mi opinión sea distinta, yo no voy a atacar a tu persona, voy a atacar tu argumento. Las actividades de Café Filosófico Cultura UDG se realizan cada 15 días en miércoles a las 6 de la tarde en Casas 1, José Guadalupe 1, número 266, esquina Avenida Unión. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Nuestra ciudad es un referente en el estado y el país. Sus calles, sus sitios turísticos, su música, la comida y su gente la hacen especial y un punto de referencia para los turistas. Con estos elementos tan importantes, los organizadores del Festival Sabores Jalisco buscaron agregar un rasgo más y presentarlo en la próxima edición del encuentro. El productor, Oscar Bañuelos, dijo. La iniciativa del Festival Sabores Jalisco nace con la necesidad de vincular a los 125 municipios del interior del estado para que todos aquellos municipios que decidan tener el Festival de Sabores Jalisco y la Perla Tapatía puedan levantar la mano. Es así que nace la propuesta de la bebida La Perla Tapatía, realizada por talento local, emprendedores, barman y estudiantes de gastronomía quienes seleccionaron los ingredientes especiales para su elaboración. La Perla Tapatía nace como una extensión del Festival de Sabores Jalisco que por fortuna está abrazada y cobijada y será la bebida que represente a esta marca de Guadalajara, Guadalajara, que ya hay toda una operación y trascendencia en el mercado. Guadalajara, Guadalajara presenta a La Perla Tapatía como este elemento icónico para nuestra ciudad y el estado que nos representa, que lleva el nombre de Guadalajara al interior de la república y a nivel internacional. Y así, La Perla Tapatía será motivo de concurso, pues durante las actividades del Festival se convocará a los especialistas a realizar una copia de la bebida con tan solo tomar un sorbo. El Festival Sabores Jalisco se realizará del 17 al 19 de noviembre en Paseo Chapultepec. Por primera ocasión se realizará la Feria de la Coachala en Tuxpan, Jalisco, para enaltecer a esta receta tradicional con origen prehispánico, iniciativa en la que participarán activamente los lugareños para preparar 1.500 litros de coachala a repartirse entre los asistentes, explicaron el presidente municipal Edwin Romero y el regidor Aristóteles Ramos. Donde estaríamos nosotros hablando de una reseña de un platillo tradicional, como lo es la coachala, es un platillo que se prepara en nuestro municipio desde tiempos ya antes de la colonización de nuestro municipio, y que vamos a, aparte de esto, tratarlo de implementar ya como una fiesta que pudiéramos estarla celebrando año con año. Y queremos hacerle la invitación al público en general para que vayan. Tenemos más de 15 casos disponibles para la población, acompañado de un rico ponche de granada, que también es típico de esta población. En este caso estamos ofreciendo también nuestras danzas. Va a haber chayacates, va a haber moros, va a haber sonajeros, va a haber una exhibición de la gran cultura de danza que tenemos. Tenemos mariachi, tenemos banda, tenemos todo listo para recibirlos este 12 de noviembre en la ciudad de la fiesta eterna, que es Tuzpan, Jalisco. Se va a llevar a cabo este domingo a las 12 del día, en lo que es la esplanada de nuestro jardín principal, y estaríamos nosotros contando con diversas actividades, con el mariachi de nuestro municipio, con los grupos que representan la música tradicional de nuestro municipio. Para la preparación se requiere de masa de maíz, chiles y carne de gallina, compuestos básicos de este chileatole que se consume a temprana hora del día, señaló Santiago Moreno, representante de las autoridades tradicionales nahuas. En el caso del platillo, pues se lleva a cabo como un desayuno generalmente, en este caso, en esta invitación que le estamos haciendo, pues es para una comida, pero generalmente es un platillo en donde se da por la mañana, que es como un atolito pues y que cae muy bien con la fresca de la mañana. Además de participar en la primera feria de Huachala, el regidor convocó a la población en general a visitar Tuxpan y disfrutar de sus continuas fiestas, así como de su riqueza cultural. Tenemos balnearios turísticos también, tenemos templos, nosotros que pueden visitar templos con arte sacro del siglo XVI, como lo es el templo principal del Señor del Perdón. Entonces volvemos a hacer referencia, es la primera vez que tenemos esta feria de la Huachala y todo mundo está invitado para que vengan a probar este rico platillo típico de nuestro pueblo de Tuxpan, Jalisco. Suspende Cámara Nacional del Autotransporte de Cargas, servicio de grúas alijas, de este tema hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos, como le anunciaba antes de la pausa, la Cámara Nacional del Autotransporte de Cargas suspendió el servicio de grúas alijas. El argumento es la falta de pago y María de Jesús de Quesada nos explica. Adelante María de Jesús, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Antonio? Así es, efectivamente, y ante la falta de pagos a dueños de grúas afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, cancelaron el servicio al Instituto Jaliciense de Asistencia Social, lo cual elijas opera con grúas piratas, afirmó el vicepresidente del Comité Nacional de Grúas, Enrique Dueñas. Escuchemos. Pues sí, son piratas. Y además, una cosa bien importante, el inventario se realiza ya que el vehículo llega al depósito, entonces ya pasaron dos o tres horas y ya lo despelucaron y luego llega y le vuelven a dar otra despelucada llegando ahí. Entonces, Dios nos guarde que se lleve un vehículo a ese lugar. Ok, de las 500 grúas afiliadas a la Canacar, ninguna brinda actualmente apoyo a Lijas. Dijo que otorgaban 200 servicios de arrastre de autos por día a la Secretaría de Movilidad y también indicó que el Instituto tiene una deuda de entre 20 a 30 millones de pesos con el sector. Además, dijo que el principal problema de las grúas piratas es que se dedican al robo de vehículos y operan también en huesarios y talleres mecánicos, esto en la periferia de la ciudad. Este es mi reporte. Muchas gracias María de Jesús por la información. Seguimos al pendiente con este tema. Y autoridades estatales inauguraron un parque de energía eólica, esto en Ojuelos. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguró el parque eólico Palo Alto, en Ojuelos de Jalisco, proyecto que genera energía eléctrica para 270 mil hogares con una inversión de 250 millones de dólares. Pero hemos hecho grandes avances en la generación de energía limpia y la llegada de proyectos como Enel, Green Power, que anunciamos en esta cumbre de negocios. Hoy con orgullo podemos decir que tanto las tres plantas eólicas y fotovoltaicas que ya están operando, como las cuatro que están por construirse, han llegado a Jalisco en esta administración y han superado los 1.800 millones de dólares de inversión. El parque dijo se suma a las acciones para mitigar los efectos del cambio climático, ya que su operación ayudará a la reducción de gases de efecto invernadero, al dejar de emitirse hasta 163 mil toneladas de dióxido de carbono al año. Pero lo más importante es el impacto positivo en el medio ambiente cuando impulsamos las energías renovables, que en el caso de esta planta representa, como ya aquí lo dijo Paolo, dejar de emitir 163 mil toneladas de dióxido de carbono o sacar de circulación 32 mil automóviles. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. En San Pedro, Tlaquepaque, se prepara la realización del Berry Fest. Con el fin de que los productores y la población tengan espacios donde interactúen en el conocimiento de los beneficios nutricionales que tienen las berries, se realizará el evento Berry Fest en el Jardín Hidalgo de San Pedro, Tlaquepaque, los días 18 y 19 de noviembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Informó el director de turismo del gobierno municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Vicente García. Nosotros estamos tratando de capitalizar los 200 mil visitantes que tiene nuestro municipio de la misma zona metropolitana a la zona del Bajío durante un mes. Los fines de semana, se eligió este festival en fin de semana para que pudiéramos aprovechar esta oportunidad. La idea es acercar el producto, darlo más a conocer, pero también trasladarlo a un tema de experiencia gastronómica. El evento es un festival gastronómico, turístico y cultural de Berris, informó la coordinadora de Berry Fest 2017, Estefanía Hernández Rodríguez. Señaló que a través de la Asociación Nacional de Exportadores de Berris, se agremian a varias empresas del sector, las cuales estarán exhibiendo los diferentes productos que ofertan. Ellos agremian a 26 empresas productoras y que cada una de esas empresas, a su vez, agremia a otros tantos más productores. Entonces, finalmente, pues la gran mayoría están ahí y sí están participando directamente en el festival. Dijo que entre las actividades habrá talleres, capacitación, concursos, muestras gastronómicas, exposiciones agroindustriales y actividades artísticas y culturales. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, sancionó a tres empresarios de la industria de la masa y la tortilla en Jalisco, con 394 mil pesos por incurrir en prácticas anticompetitivas que la dependencia estima causaron daño por 52 millones de pesos. Entre los sancionados, de acuerdo con la COFESE, está el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla. Sobre esta situación, la Secretaría de Desarrollo Rural dio a conocer que Héctor Padilla no fue notificado oficialmente. Por lo anterior, estudiarán el procedimiento jurídico a seguir, conforme a derecho, a partir de que se reciba la notificación correspondiente. Y se festejó en Jalisco medio siglo de capacitación a empresas a través del Instituto Panamericano de Alta Dirección. Medio siglo marca la historia del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, también conocida como IPADE, en donde su principal objetivo es, además de preparar empresarios, brindarles las herramientas eficientes de perfeccionamiento para solventar los retos de un entorno global. El director general de IPADE, Rafael Gómez Nava, dijo que el instituto se caracteriza por motivar a sus estudiantes a desarrollar sus cualidades para tomar decisiones atinadas, ejercitar su flexibilidad y amplitud de criterio. Todos los programas del IPADE buscan perfeccionar, partiendo de la base que todos como seres humanos siempre podemos mejorar, podemos hacer cada vez mejor el trabajo directivo, y la empresa al final siempre es una comunidad de personas, personas que se unen a un proyecto, a un propósito, y que despliegan generación de valor para la sociedad. Agregó que en México hay mucho talento. Jóvenes que tienen una gran energía, un gran talento, en México hay un gran talento, y especialmente personas que emprenden, que hacen empresa, y que generan valor social. Como parte de las actividades, por la celebración de un aniversario más, el IPADE realizó un encuentro global de egresados. El IPADE en estos primeros 50 años, se vuelve a comprometer con la comunidad de empresarios de todo el país. Más de 37 mil egresados conformamos la comunidad IPADE, y hoy aquí en Guadalajara, en este primer encuentro global de egresados, nos da mucho gusto recibirlos, y nos da mucho gusto hacer comunidad, servir al país. El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, tiene presencia en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como en Panamá y Costa Rica. Carlos Luabanos, C7 Noticias. Buscan ampliar la venta y producción de carne de conejo en Jalisco. Productores de carne de conejo en Jalisco, buscan darle un valor agregado para su comercialización, afirmó el técnico del sistema producto Cunícola de Jalisco, Fernando Díaz Limón. Ahorita, por ejemplo, estamos metiendo mucho lo que son productos con valor agregado, tenemos hamburguesa de conejo, tenemos en dos presentaciones, una que digamos es más clásica, con solamente zanahoria, cebolla, y estamos metiendo una nueva variedad, que ya lleva chipotle, arándanos, algo más gourmet. Lo estamos metiendo así porque hay personas que tienen un poquito de temor de comer carne de conejo, que no la han probado, entonces al probarlo en una hamburguesa le estamos quitando un poquito ese miedo y la prueban y le encanta el sabor y pues la frescura. Actualmente su principal mercado es en restaurantes y buscan consolidar a más productores en la entidad para ampliar el mercado. Estamos pensando ya también a un mediano plazo, ya también la parte de la exportación, la carne de conejo es muy buscada en otros países, por ejemplo en Japón, en Alemania, en España, Italia, entonces estamos preparándonos para dar ese salto de calidad, ahorita lo que estamos haciendo es preparándonos totalmente, nacionalmente, para posteriormente hacerlo así, entonces tenemos algunos puntos de venta distribuidos en la zona metropolitana donde la gente puede empezar a comprar. Indicó que la producción de conejo está dando auge porque su carne es saludable y ayuda a mantener una alimentación adecuada a pacientes con enfermedades como diabetes. C7 Noticias Impulsan desde Jalisco a ampliar las medidas de protección a migrantes, los detalles al volver de la pauta. Noticias al momento Noticias al momento Buscan fortalecer políticas públicas en favor de los migrantes El Instituto Jaliciense de Atención a Migrantes realizará el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Migración los días 13 y 14 de noviembre. El objetivo, dijo la titular del IJAMI, Mariana Márquez, es ofrecer un espacio de diálogo entre diversos actores que inciden en la protección e integración social, económica, cultural y política de la población migrante. De 2016, el Instituto Nacional de Migración aquí en Jalisco obtuvo 44 solicitudes, 8 fueron negativas, 12 fueron casos que se abandonaron, porque como comenta Janet, se desistieron, y 24 positivas, es lo que nos comentan por parte del Instituto Nacional de Migración, la información que nos proporcionaron. 2017, 195 solicitudes, 5 fueron abandonadas, 2 negativas, 2 positivas y 186 en trámite. Janet Valverde, de FM4 Paso Libre, agregó que se busca el fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas que ayuden a la población migrante o personas sujetas de protección internacional. Busca reunir a estos actores de la sociedad civil, ya sea organizaciones, academia, funcionarios públicos, que van a reflexionar y debatir sobre lo que es el contexto migratorio actual y a partir de ello, de estas reflexiones, poder realizar recomendaciones puntuales en materia de políticas públicas. Todavía existe un largo camino por recorrer en aras de realmente lograr esta inclusión social y laboral de las personas migrantes y refugiadas. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. También se busca fortalecer la atención integral a niños con síndrome Down, esto en Zapopan. Con el objetivo de capacitar a padres de familia, personal docente y terapeutas para la atención de niños con síndrome de Down, se realizó el primer simposio, Síndrome de Down, Inclusión para una Vida de Oportunidades, informó el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Es una asociación civil donde estamos apoyando a niños que viven con síndrome de Down en distintas actividades deportivas, culturales y a mí me da mucho gusto estar con ellos, con sus familias y convivir, sobre todo en una política de integración, de igualdad, de participación que tenemos en Zapopan. La presidenta del DIF, Zapopan, Mayevilla, dijo que este tipo de eventos son positivos para la inclusión social de todas las personas. Es muy esperanzador conocer a personas y organizaciones que buscan hacer visible algo muy importante, que más allá de nuestra condición física, social, económica y cultural, existe un elemento que nos unifica, nuestra dignidad. A los padres de familia, docentes, monitores, estudiantes y público en general, los invito a que en cada una de las conferencias y los temas que aquí sean tratadas, descubramos la necesidad de trabajar por una verdadera inclusión. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Haz eco. Vive eco. Una maleza presente en Argentina y otras partes del mundo ha desarrollado una altísima resistencia al glifosato. Un estudio publicado en la revista científica Fland Cell Environment demuestra que el eusine indica, conocida como pie de gallina, es capaz de resistir 25 veces más la dosis recomendada por los fabricantes del herbicida glifosato, debido a una particular alteración genética desarrollada en los años de aplicación. Eco portal. Según estudios, el 49% de los dueños de perros ha asegurado que su mascota le tiene miedo a los fuegos artificiales. Por lo mismo, evitar que sufran ante esta situación cobra relevancia, teniendo en cuenta el daño que puede provocar a la salud del animal. Afortunadamente, la ciencia parece haber encontrado una solución para este problema. Investigadores de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, han desarrollado un gel oral que actúa como sedante y analgésico para calmar y quitar el estrés a los perros ante el exceso de ruido. Por el momento, este medicamento, conocido como dexmedetomidina, solo es distribuido en Reino Unido con prescripción de un veterinario, Veo Verde. En la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México ya ha comenzado su operación uno de los proyectos locales más ambiciosos para la utilización de residuos sólidos orgánicos y su consecuente transformación en productos como bioabono o biogás, que puede ser convertido en energía eléctrica. Se trata de la planta para tratamiento de residuos orgánicos del Centro de Acopio Nopal Verdura en Milpa Alta, proyecto realizado por la empresa Sustentabilidad en Energía y Medio Ambiente, SUEMA, y cofinanciado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Ecoticias Américas Desde hace 400 años se han extinguido más de 2.000 especies de animales y plantas del planeta y en las últimas décadas la situación es más crítica. Alrededor de 17.000 especies están en riesgo de correr la misma suerte. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hace un llamamiento a actuar pronto para proteger a unas 17.000 especies en el mundo que están en alguna categoría de riesgo por factores como el cambio climático, la cacería y el tráfico ilegal y la minería. José Courrau, experto en áreas protegidas, aseguró en México que el nivel global no está mejorando al rescate de especies para evitar su extinción, ya que es necesario atender esta situación y actuar pronto. Noticias Ambientales Y ahora le presentamos la información deportiva. Deportes Comudeza Popan era el único municipio de la zona metropolitana de Guadalajara que realizaba carreras rurales extremas por tener en su municipio lugares favorables para ello. Sin embargo, Tlajomulco de Zúñiga se suma a la producción de carreras de cross country. Aunque aún faltaría definir fecha y rutas si existen condiciones para organizar este tipo de competencias, informó el director general del Comude Municipal, Luis Antonio Sánchez. Estamos pensando lanzar una de cross country. Tenemos unos paisajes también increíbles aquí en el municipio y es probable que en diciembre hagamos una ahí como de promoción para el próximo también crear un cereal dentro de los cerros que tenemos aquí en el municipio. Será en el 2018 cuando se tenga un calendario completo con varias fechas de un cereal cross country, mismas que se sumarán a su medio maratón de Cajititlán y a otras carreras que actualmente organizan a lo largo del año. Que sí está en proceso de restauración, el autódromo Hermanos Gallo recibe obra a fondo y tendrá diversas modificaciones con las que solo perderá 200 metros de su distancia original, aunque no tendrá más la curva peraltada que se encontraba a la salida del tobogán. En este esfuerzo están sumados iniciativa privada, oficiales de pista, pilotos y expilotos que sueñan con reencontrarse con parte de la historia del automovilismo deportivo de Jalisco en la que se incluye el paso de grandes del deporte motor, comentó el encargado del proyecto Jaime Farías. El autódromo tiene mucha historia, cuando decidimos arreglarlo otra vez para echarlo a andar, pues toda la gente con el entusiasmo ha venido, nos ha ayudado en todos los sentidos, hasta para barrer, pintar, financiamiento y todo. Entonces el chiste, nosotros le estamos nombrando, que es la casa de todos. Ahí, pues tú sabes, se han forjado grandes pilotos, inclusive Checo Pérez corrió ahí en el autódromo. El objetivo es volver a levantar este espacio que tiene una historia de más de cuatro décadas. Se espera que con su resurgimiento lleguen al circuito de 2 kilómetros y 200 metros competencias de la Fórmula B, turismo, motos de pista y otras categorías más, así como la instalación de la Academia Automovilística de Occidente. Bueno, concluimos en este lunes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Noticias al momento.